Santa Teresita, Píllaro, la tierra de la diablada pillareña, oye, una de las fiestas más tradicionales del Ecuador y hoy te vamos a hacer un rápido 360 y a mostrarte qué lugares puedes conocer viajando desde Quitumbe y aquí encontramos una nueva, la Santa Teresita, vea, 2013 Silver Plus bueno, sí es verdad, esta carrocería en la provincia de Tunguragua es la que es, vea estamos haciendo un recorrido rápido, oye que está haciendo un frío aquí en Quito se nubló, empezó a llover, pero aquí seguimos nosotros porque como buen ecuatoriano queremos que conozcas el Ecuador, y cómo vas a conocer el Ecuador, conociendo sus buses así que por eso esto es, conoce el Ecuador, conociendo sus buses, Santa Teresita, Píllaro, provincia de Tung sí, 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 tú lo has dicho, no, bueno, no, no sabemos todavía, no nos adelantemos así que no vayas a decir, Salcedo Píllaro, vea, vamos para arriba, provincia de Tunguragua, hombre vea, 2013, ya tiene cargadas las encomiendas, todo listo para salir de viaje hay que conocer que la carrocería Cepeda tiene una vejez muy bonita, muy simpática vamos avanzando, vea, qué lindo, limpiecito, como tiene que ser, oliendo a, oliendo a limpio buenas, buenas, ¿con quién tengo el gusto? Pichillo, 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 Sequinga ¿de dónde eres, Cristian? de Píllaro ¿de dónde es la Santa Teresita? de Píllaro provincia de? Tunguragua ah, Píllaro, provincia de Tunguragua así es cuando yo vaya a Píllaro, ¿cuál es el plato típico que tengo que comer? a ver de Quillán los pescados ah, buena lugar turístico Quillán eh, la cuna de Rumiñahui la cuna de Rumiñahui ¿y eso qué es? por Guaynacorriedes ah, ¿y la fiesta, la fiesta? la fiesta de la Diablada de Luna, 6 de enero la Diablada Pillareña oye, que no solamente la celebran en Píllaro, sino que en todo el Ecuador contratan a los a los ahí donde esos diablos te siguen con garrote y te meten tu tú estás de quieto claro, claro ¿a dónde nomás viaja la Cooperativa Santa Teresita? a ver la Cooperativa Santa Teresita tiene para baños tiene para Pillarambato, Quito ¿cuál es el viaje más largo? Pillarambato ¿cuánto cuesta el pasaje? el pasaje cuesta 3.15 centavos bueno, yo estoy en Quito, estamos en Quitumbe, quiero viajar a Pillarambato ¿a qué hora nomás tiene tu Cooperativa Viajes y por qué tengo que viajar en ella? a ver tiene a las 6 de la mañana, de lunes a domingo ¿y solo un turno? sí, un turnito ¿y este que estás haciendo ahorita qué es? vamos de aquí de Quito a Pillarambato, vamos de 3 de la tarde ¿pero extra? no, no, ¿cuánto turno? bueno, te digo, ¿cuántos hay? 6, 3 de la tarde, ¿son esos dos? sí, ¿cuántas horas son? pues 2 horas y media 2 horas y media que nos permite hacer la cooperativa misma 2 horas y media ¿pasaje de cuánto dijiste? 3.15 bueno, vamos a ver, vamos a ir hasta atrás a ver el carro, cuántos asientos son este se espera si sabe hacer carro, la verdad que sí ¿qué año es este? 2013 45 asientos, 2013 11 añitos, vea y mírense esos asientos, están flaman, los laterales, el techo vea bien, bien, bien oye, estamos conociendo, el Ecuador conociendo sus buses invitándole a la gente que viaja, a ver, ¿viajar en bus es seguro, sí o no? claro, claro que sí, totalmente seguro uno de ustedes se conoce en la vía y ustedes respetan las señales de tránsito, ¿no? sí, medio pasaje, todo, todo correcto, así es como tiene que ser así es, así es vea, aquí estamos listos para irnos a Píllaro con unos pescaditos a conocer el Ecuador oye, tenemos que ser buenos ecuatorianos un fin de semana nos vamos por ahí disfrutamos viajamos, conocemos Píllaro Píllaro viejo nos vamos el 6 de enero a la Diablada Pillareña y vea ya hemos hecho patria consumimos lo nuestro conociendo el Ecuador, conociendo sus buses un bus más vea Santa Teresita Píllaro, Tunguragua oye estamos conociendo tenemos que viajar todas las provincias del Ecuador conociendo sus buses y este es un bus más provincia de Tunguragua, Ecuador conoce el Ecuador